Hola mis amigos, espero que estén muy bien. El día de hoy ando por acá en mi motocicleta y ando dando una pequeña vuelta y quería mostrarles pues como la destrucción de los volcanes ha afectado en Guatemala pero hoy en sí quiero hablarles del volcán de Pacaya. Vamos a cambiar la cámara de dirección y quiero que ustedes observen en donde me encuentro. Me encuentro justo a la orilla del camino donde hay cultivos como lo que viene siendo el café. Pero vean al fondo, escasamente a unos 500 metros la lava estuvo a punto de llegar acá. Voy a acercarme un poco más, quiero que ustedes vean como quedó los flujos de lava en este sitio. Vamos a adelantar un poco en la moto, como les comento, esto es una zona volcánica, vean ustedes los caminos, vean ustedes el suelo, es un suelo color gris y cuando ustedes ven un suelo color gris es porque son suelos volcánicos. Estos suelos volcánicos son buenos para potreros, pero para lo que vienen siendo cultivos no son nada buenos. Vean por acá ustedes justo en este momento, vamos a apagar la moto y vean ustedes cómo quedó la lava por acá. Ahorita me bajé de la moto y voy a caminar solamente por este sitio y vean ustedes la cantidad de lava que bajó. Miren, esa fue la punta que vino hacia este lado y hasta el otro lado llegó la otra punta de lava. Lastimosamente hay una capa de nubes cubriendo el lugar si no podríamos ver con claridad el volcán y todos los flujos de lava. En realidad la naturaleza es impredecible porque como les comentaba en su momento todo esto fueron tierras llenas de lava pero lo que destruyó en toda esa zona que fue parte de maíz, de fejol, café y aguacate y ahora estas plantaciones todavía se libraron pero la próxima erupción quién sabe si lograrán sobrevivir estas plantaciones. Es triste cuando viene la lava y destruye todo porque si ustedes notan estas plantas que están más grandes son porque son de más años entonces para que ustedes vean este cafetal de este tamaño las personas han tenido que trabajar bastante han tenido que podar, echar abono solo vean el alto que tienen esos árboles es la sombra que en su momento fue también pequeñita entonces cuando vienen las erupciones aéreas o terrestres como la cual están ustedes observando es una cosa donde todas las personas que vivimos alrededor de un volcán nos sentimos tristes por el simple hecho que el volcán viene y destruye todo dejé la moto un poco atrás para acercarme un poco más y que ustedes vean cómo fue esta erupción vamos a ver por acá por acá creo que voy a tener un buen ángulo y que ustedes vean cómo fue esta erupción miren en este lagar no habían cultivos porque las personas pienso que tienen ganado y decidieron mejor convertir su terreno en potrero porque se les beneficia pero volvemos a lo consiguiente que hay personas que ocupan los terrenos para hacer surcos de café y de esto obtienen dinero porque sacan sus ingresos teniendo dinero cuando viene la cosecha del café vivir en estos lugares las personas viven de café se vive de maíz se vive de frijol y se vive de aguacate y se vive de pérdidas volcánicas desde acá de Guatemala les comentamos lo que pasa deje un comentario un like suscríbase al canal para este y mucho más contenido desde nuestra bella y hermosa Guatemala con las bendiciones mis amigos y será hasta un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!